Música Que bueno amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video Llegamos aqui a la galleta con Don Ramon y Jayden Muchas gracias por la invitacion, vamos a grabar el video de los sementales Que van a entrar en proxima reproducion Y pues aqui estamos con Don Ramon, muchas gracias Don Ramon Buenos dias a todos, saludos Y no crean que se me olvido, muchisimas gracias Por todas las felicitaciones que me dieron Yo queria hacer esto en vivo mas que todo No crean que se me olvido, saludos a todos Y se les agradece, ya saben que se les estima Aqui vamos a empezar con la grabacion y muchas gracias Don Ramon Si seguro, ahi esta Ahi les dejo a mi chaval, el sabe todo Aqui el nos va a explicar todo lo de los sementales Pues aqui estan todos los sementales Este de aqui van a escoger yo creo que lo mejor para Este meter a reproducion Y aqui nos va a mostrar a Jayden Este que viene haciendo Jayden? Este es un Rubble Hatch De la linea de Rubble Los hachecitos McLean que tenia Ya en paz descanse Chulo el cabron eh Y esta temporada van a meter al papa o van a meter al hijo? Y esta temporada van a meter al papa o van a meter al hijo? Vamos a meter los dos Eh... Se van a... Se van a ordenar mas gallinas para el hijo Si Y el papa se va a meter igual con las gallinas mamas de el Y tambien con las hijas hermanas del primero Aqui tienes otro Bubo Pero este viene siendo la linea de Blue Faces Orale Cresta derecha pues Ya estan muy bien vestidos eh Muy bien este... Emplumaditos eh Muy bonito Los habian tenido en... Separados para... Si para descanso pues Orale Orale Aqui esta un gallo de... De la linea de nosotros Mera vieja Un JR Que viene siendo los JR? Este... Pues viene siendo una linea que hizo el JR Jackie Rogers Que... Pues... Quien sabe como la hizo Que tal se comportan sus animatitos? Bien Hace su trabajito de ahí por ahí Aqui estan nuestros negros Un McCray Viene siendo del... Del señor en paz descanse Damien Del Black Cobra Que gracias a Dios Podemos mantenerle la sangre de esta Aqui esta un Black Mug Hijo de... Todavia... Descendencia de... De Damien Todavia con su anillo de Damien Igual en paz descanse Aqui esta nuestra linea de giros chocolates Estos giros los hacemos casi nosotros mismos Y pues... Ya estamos trabajando y asi han dado resultado mucho Chulo los cadenas Esas son las tres lineas que muchos los conocen por Y estamos agradecidos por ustedes Por los sulitinos Por los latinos Nosotros Ya por los puertorriqueños tambien Aqui estan los copetones Estos con que te gusta cruzarlos O con que linea mas han funcionado Para los otros con Caguan Este tambien hemos sacado con Blue Face De los de Rubo Y han salido muy buenos Pero... Pues... Hemos tenido mas resultado con... Con los de... Con los Caguan Caguan Que son muy conocidos ustedes por Caguan Y el Kelson Bicho Si Que es un bicho copetón Aqui esta otro copetón Este... Ahorita estan medio seguidos por la pluma Pero ahi van Estaba viendo hace seis meses Cuando vinimos este... Fue cuando grabamos los dos ¿Te acuerdas? Si Que había este... El copetón Creo que tenia seis gallinas Caguan Y tambien era al revés Si Un gallo Caguan Con seis gallinas copetonas Este viene siendo el gallo copetón Que estaba con las seis Caguan Si Y luego Este viene siendo el Caguan Que estaba con las seis copetonas Toda ahi le falta poquito plumaje Pero ahi lo demostramos poquito Toda ahi le falta un poquito de pluma Pero pues ustedes ya saben Todos los que nos dedicamos a eso de los gallos Cuando un gallo entra a pelecha Es irreconocible No se conoce el cabron Este viene siendo un Caguan Que yo grabé hace como seis meses Que estaba con unas gallinas este... A copetonas ¿Verdad? Si Igual ya al último de la temporada Echamos el copeton con las copetonas Y el cabon con el cabon Para sacar poquito limpio tambien No tanto de cruce ya Aquí están los famosos Que al subichas A ver preséntelo con mucha El seño de la casa casi da Ahí está El seño de la casa Lo que agradecí es que muchos los conocen por ellos Aquí están miren Hija de la chingada Se metió una pollita Pero ya nomás Que chulada de gallo Joder chingada Chulo el güey Mira que sale la pollita Pero está hermoso ese gallo Ahí está Ya de serio También Déjalo así Para que se demuestre bien Para que se demuestre bien Estos Kelson Ya tenemos allá en México Este Hace poquito Les mostré ahí Un videito De unos Que ya tenemos En Instagram Aquí les voy a dejar mi Instagram Para que nos vayan a seguir Les voy a dejar El Instagram De aquí De mi amigo Jaden También Para que vayan a seguirlos Muy finos Estos Kelson No fallan Verdad de Dios No fallan Miren ¿Verdad Jaden? No No fallan Gracias a Dios También los gallos viejos Aquí se reconocen Aquí está un gallo viejo Que le pusieron el pirata También viene siendo De los bichos De los bichos Igualmente Es uno Mayor Vean La estampota Que tienen El pirata Qué bonito Está Qué edad Tiene este Unos Ocho años Ya tiene Ya Ya le cayeron Los añitos Encima Pero este Lo siguen Usando ¿No? Sí Sigue pintando Gracias a Dios Que sigue pintando Y lo seguimos usando Hasta que Hasta que pues Que ya no se pueda Pues Aquí está otro bichop Este Pata blanca Igual Es lo más retinto Que lo salen Nuestros bichops No No salen más retintos Pues Monito Muy bonito Aquí están Los dos animales Que muchos conocen Aquí está Le apodaron El tanque Hay por ahí Los filipinos Hijo de la Hija de la Chingada ¿Para qué te metes? Están metiendo La cabrona Gracias a Dios Este gallo Nos ha dado Muchos resultados Y pues seguimos Conseguiéndolo Sacándole mucho Y dándole mucho esfuerzo Pues El tanque Ahorita nos vas a mostrar Uno Un Que es un bicho O que viene siendo este Este viene siendo bicha Pero Pues Ay por ahí Salió medio blanquillo El canijo Pero Este Le sacamos mucho Nos da mucho resultado Y estamos agradecidos Que Que les dé mucho resultado A nuestros animalitos Salió más amarillo De los otros Sí Este Le apodaron el cubita Hay los filipinos también Por lo blanco Y Pues Como dice mi papá El El color casi No les importa Lo que Lo que le importa Que los animales Siguen iguales Siguen iguales De patas y todo Que hagan su chamba Que hagan su chamba Ya Pues que si salgan Más blancos Que tiene Que Está igual que los caguan Los caguan si salen pintos Pues Con que hagan su chamba Con que salgan colorados Que hagan su chamba Ya Hay muchos caguan Que salen Si salen pintitos Sí Muchos si salen pintos Pero no tanto Hay que si salen bien pintitos Otros bien pintos Pero Viene siendo la misma sangre Muchos dicen No pues es otra sangre Los colorados Son otra sangre Y el pintos Otro sangre Pero viene siendo Lo mismo sangre De los dos animales Ahorita Hice unas preguntas Y pues yo creo que Te las voy a hacer En ese mismo video Para que Tenga la gente Más contenido Que vea Ya está Ahorita vamos a estar Ya con mi papá Y con mi primo Ya está A ver Jaden Aquí traigo unas preguntas Que te voy a hacer Son unas que hice Aquí en Instagram Aquí las traigo Son estas Traigo este Hijo de la madre Traigo estas Estas Y estas Así que vamos a empezar Con las primeras A ver ¿Qué usas Con los copetones? Pues los copetones Se usa mucho El kawan Se viene siendo Este El copetón Arriba de Roundhead kawan Este Gracias a Dios Ese cruce Los ha dado Muchos resultados Este Hace tres años Hicimos Los copetones Igual Con los blue faces Los blue face Hatches De rubo Que también Dieron mucho resultado Gracias a Dios Pasó todo En Arizona Y gracias a Dios Los dio Resultado Eso también Ok Este ¿Cuál es la raza De gallos Que más te gusta? Para mí Mira Yo me crecí Con estos hachecitos Estos rubos Este Han sido Pues mi motivo De seguir Ayudándole Me apago Con los gallos Pero igual Los bichos Tienen mucho que ver Con todo También El apoyo Que nos ha dado A la gente Por ellos Ok ¿Cuáles son Tus cruces favoritas? Mis cruces favoritas Viene siendo El rubo Hatch Igual Con el bichop Kelso Otro es El kawan Con el bichop Igual Ha dado Muchos resultados Este Otro también Que apenas Este año Estamos haciendo Y nos gustó Mucho Fueron Los macrays Igual Con nuestros Eselitos Que no pudimos Sacar uno Por espacio Pero También con los Eselitos Japs Ok ¿Cuánto cuesta Un topi? Un topi Viene siendo Alrededor Dependiendo La edad Y del animal De unos 500 Y 750 Por ahí ¿Igual los Caguan? Igual los Caguan Si Este ¿Qué caracteriza A una buena Gallina? Una buena Gallina Tiene mucho Que ver Con estampa Si ves Este Las bichas Las escogemos Mucho De estampa De cuerpo Y El fenotipo Del animal Pues tiene Mucho Que ver Este Un bicho ¿Crees que Cruzándolo Con una gallina Blueface Jale? Oh si Pues es lo mismo Que cruzarlo Con nuestros Animales Los rubos Este El año Antepasado Hicimos la cruza Y pues Gracias a Dios Si resultó bien Ok A ver ¿Qué le ¿Qué te gusta De los De los Copetones? De los Copetones Es que Pues Te hacen El trabajo Cuando no No sabes Cuando lo van A hacer Ahí te lo hacen Bajita la mano Y De sorpresa De sorpresa Y hacen Pues Gracias a Dios Hacen su jale Ok Pues hicieron Muchas preguntas Sobre los Copetones Este Vamos a cambiarle ¿Cómo sé Que un gallo Es buen Cemental? Para los Otros Un gallo Que es Buen Cemental Es igual Escogiéndole De pollo Este ¿Cómo crece El pollo? ¿Cómo se desarrolla Antes de los Demás? Por ejemplo Hace tres Años El rubo Lo había Escogido Yo de pollo Ese rubo Estaba pintito Estaba Espeadito Y yo de pollo Tenía Como los Pollos Que andan Sueltos Como eso Estaba Chiquito Y ya Tenimos en la mente Este pollo Va bien Va desarrollando Más Que los Que lo tienen La misma edad Y pues Así Hemos escogido Igual que los B-chops Igual que los Giros Porque sabemos Que son buenos Son buenos No más Que es el que Más te vaya gustando Igual siempre Vas a tener Un animal Que es más Peaky Que va desarrollando Más lento Entonces O que se enferme Que se enferme Esos animales Tratamos de empujarlos Porque pues No van a dar Lo mismo Que va a dar Un gallo Más sano Más que no Que ande Por el chinga Pues Ok Este Si miraste La foto Que subí De tu papá En Instagram ¿Verdad? Si ¿Quién es ese señor? El que está junto a él Viene siendo mi tío Mi tío También le dio El pasión Por los animales Este Igual Este Ha conservado Más la línea De nuestros Caguans Que están por acá Este Nuestros Caguans Él las ha tenido Este Los copetones Casi no le gustaron Pero Hay este Pues también Le agarra ¿Qué viene siendo Hermano de tu papá? Hermano de mi papá Completito Y es el único Que el otro Que salió Gallero Ahí lo pueden seguir En Instagram Como Palomo Game Farm Órale Órale Yo creo que se va a aventar El video Si Yo creo que ahí se va a aventar Ahí tenemos que hacer Un video allá también Bueno amigos Pues ya aquí quedó El video de los sementales Ahorita vamos a empezar A hacer una carnita asada Y yo creo que también Aquí va a salir el video Si Que nos van conviviendo Ahí con los gallitos Así es Ahí estamos Vamos a hacer La carnita asada Andamos aquí Prendiéndolo La fogata El carboncito Quitamos una carnita asada Este video Creo que se va a hacer Muy largo Yo creo que unos Veinte minutos Yo creo fácil Se hace de este video Este Lo quise juntar todo A lo mejor lo hago Primera y segunda parte O lo aviento todo No le hace Esgar saludos Salgrillo Vamos a poner Los tomatitos Los chilitos Para hacer una salsita Acá algo Algo bien Ahorita les subo Ahorita tenemos aquí Todos los tomates Y todo Tomatillos Cebollitas Chilitos A cuál O a de veras ¿Cómo? Faltan sus frijolillos Ya quedó la salsita Bien perra ¿Qué onda mi apá? Saludos apá Ya la salsita Y ya para entrar En el pueblo Hijo de su madre No La carne Aquí está la carne Jaden Saludos Ahorita vamos a comer Unos tacos Pasados de lanza Aquí está la carnita Ahí está Don Ramón Haciendo business Estamos aquí Asando la carne Choricitos Nopalitos Más que ya saben Que El Chorizo tiene mucho aceite Grasita disuelta Y Se prende Aquí Les madre ¿No ves la güey? Ya sí que volteas la carne Vaya esto ¿Eh? Que me flameó El hijo de su puto con eso más carne le falta le falta está crudo está calentísimo estamos echando ya tacos por el cumpleaños atrasado de don Ramón chorizo salsita también apago aguacate ya está pues yo creo que aquí ya va a terminar el video aquí vamos ya una convivencia sana, a gusto platicando de gallos gracias Ivan por la visita estamos a la borde échale paja, échale un mordedón al aguacate ese ahí estamos